El tratamiento de muestras PCR para el diagnóstico de pacientes positivos al nuevo coronavirus incrementa sus cifras en medio de la situación epidemiológica que enfrenta el país. Hoy la ciudad tiene un gran reto porque realmente día a día va incrementando las capacidades de laboratorio en toda la provincia y unido con eso se incrementa también la vigilancia en la ciudad. El Centro Provincial de Higiene y Epidemiología es uno de los laboratorios que laboran en La Habana con resultados satisfactorios. Hemos tomado medidas en ara a priorizar de que las muestras evolutivas, los resultados estén antes incluso que las muestras no evolutivas por múltiples razones. En primer lugar el paciente está ansioso de tener sus resultados y para nosotros los médicos fundamentalmente porque necesitamos a partir de esos resultados pues realizar dinámicas y trazar estrategias para tener camas disponibles para los nuevos ingresos. En el centro se procesan 23 placas de PCR con 94 muestras cada una, equivalente a más de 2.000 resultados diarios. Para evitar falsos positivos o falsos negativos en primer lugar está la correcta identificación de las muestras desde que se reciben hasta que se realiza todo el proceso en el interior del laboratorio. Y está desde el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, de limpieza, asexia y antisexia para evitar que esto ocurra, que es llevado a cabo con las áreas, con las muestras y con los equipos que se emplean para este diagnóstico. A un año de los primeros casos positivos de COVID-19 en Cuba, el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología ha procesado más de 300.000 muestras. Detrás de esta cifra están las manos de microbiólogos, técnicos e ingenieros químicos que dedican sus días a la precisión que conlleva cada PCR. Porque detrás de cada muestra hay un paciente, una familia y un país esperando su resultado. Aimeri Salfaro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.